Controversia por ley de secretos Diputados del Congreso Nacional esperan que en los próximos días la ley antes mencionada pueda ser sujeta a discusión y reforma en los próximos días dado a los inconvenientes que ha generado en los últimos meses Para ser objetiva no tenemos a la mano el proyecto de decreto entonces es un poco aventurado sin establecer los contrastes y sin hacer las relaciones con las diferentes leyes es dar una opinión simplemente yo me aventuro a decirle lo que pienso de acuerdo a su pregunta pero hasta el lunes vamos a pedir el proyecto de decreto para que sea conocido por toda la bancada nosotros el martes nos reunimos en la Comisión Política junto con la bancada de los ocho diputados y ahí pues vamos a hacer un análisis más objetivo ¿Y qué espera usted que se pueda reformar de esta ley de secretos? Bueno, es que debe quedar como estaba licenciado inicialmente en la ley de acceso a la información pública que lo único que podría considerarse información secreta es lo que tiene que ver con la seguridad nacional y con la defensa nacional eso es todo de ahí dinero que manejen los ministerios dinero que manejen los poderes del Estado asuntos de viáticos, de salarios, de contratos no puede ni debe ser determinado como secreto porque es dinero del pueblo y además no tiene nada que ver con asuntos de soberanía ni con asuntos de defensa Asimismo ha manifestado que otro tema importante a discutir en las próximas sesiones en el hemiciclo legislativo es la ley de portación de armas en el país con imágenes de Wilmer Hervir Orvin Aguilar TNN Cualdivisión